Un pequeño vídeo para enseñaros una nueva herramienta de UiPath, el líder de automatizaciones RPA, que ha sacado hace no mucho y que es interesante. La herramienta se llama UiPath Studio Web. ¿Cómo llegar a ella? Pues si tenéis cuenta en UiPath, una cuenta community, podéis entrar en vuestra cloud y veréis que a la izquierda hay un montón de cosas y hay una nueva que es Studio. Si la hacéis clic y la abrís, os sale un panel muy simple, donde a partir de aquí podéis crear un nuevo proyecto o lo que voy a hacer es mostrar una cosa que he hecho, un ejemplito, para que veáis cómo funciona. Este ejemplito lo que hace es que se va a conectar a una cuenta de correo cloud y va a mirar los emails que hay en la bandeja de entrada y para cada uno de ellos me lo va a reenviar a la cuenta que tengo del trabajo y lo va a borrar. Pues si os vais a esta parte de aquí, Integration Services, que sale esto, aquí podéis ver que aquí tengo el conector definido. Es un conector contra Outlook 365, web, cloud, como queramos llamarlo. Podemos crearlo aquí o cuando vayamos a configurar esta actividad, ahora lo veremos, pues podemos configurarlo, ¿de acuerdo? Directamente desde aquí. Vamos a mostraros lo que hay. UiPath, de momento, está implementando todo lo que puede y más, pero de momento ha liberado todas estas actividades agrupadas por tip, ¿no? Y como veis, son todas, todas, todas vía web. Accediendo a todas las actividades que queramos, pero a servicios web, etcétera, etcétera. Esta, algún día la probaré, a ver qué tal funciona. Pero como veis, muchas, pues son, por ejemplo, Azure. Pues en Azure tenéis unas cuantas ya definidas. ¿Por qué? Porque casi todas estas actividades son accesibles vía API. Entonces, pues no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, he cogido una, que es for each email. ¿Veis? Un container activity que puede tener muchas hijas. Esta actividad tiene dos elementos requeridos. Que esta la podemos configurar directamente desde aquí. O crearla, como decimos, desde el integration service. Y además tiene opciones. Bla, 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 bla. Estas, en función de, pues son relativamente fáciles de implementar. Y entonces, por, cuando se conecte, una vez que se conecte, va a leer los correos que haya en la bandeja de entrada. Y por cada uno de ellos, ¿qué va a hacer? Pues lo que le digamos aquí. Cogemos cada email y lo va a reenviar a, pum, a mi cuenta de curro. ¿Vale? También tiene características adicionales, etc. ¿Y qué más? Pues luego va a borrar el email. Pum, curro un email, telete. Y ya está. Es un ejemplito muy simple para que veáis lo que se puede hacer con UiPath Studio Web. Lo suyo es que una vez que ya está diseñado el proceso, pues se publique, como en el estudio normal, y aparecerá en el orchestrator. ¿Vale? Pero no lo vamos a hacer porque aquí hay una opción, como en el estudio normal, que es un run. ¿Vale? Pero para poder ejecutarlo, bueno, vamos a ejecutarlo una vez, para que veáis cómo. Lógicamente, en esa cuenta no tengo ningún email en la bandeja de entrada, con lo cual poco va a hacer. ¿Vale? Como veis, sigue haciéndolo de siempre, así que ningún problema. Pero vamos a ver que efectivamente se ejecuta correctamente. Entonces, para ello, esta es mi cuenta de correo de la empresa. Voy a mandar un correo a curso.tomcat.mail.com. Simplemente, ¿vale? Enviar. ¡Pum! Y como veis, en un momento dado, en la cuenta de correo de curso Tomcat, pues aparecerá en la bandeja de entrada. Ahora no hay nada. Y ahí está. Ahora es cuando lanzamos otra vez esto. A ver qué ocurre. Esto, lo suyo sería, como digo, publicarlo en el Orquestrator y crearon yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero como veis, ahí ha desaparecido el correo. Me lo debe haber reenviado y lo ha borrado. Así que vamos a ver si efectivamente hay algún correito aquí. Aquí está. ¿Lo veis? Me lo ha forwardeado. Me lo ha reenviado. Test. Con nada. No había nada. Pues me lo ha reenviado con el texto que yo tenía puesto. Aquí. Forwarded from tal atrás. Y eso es lo bonito. Que ahora podemos hacer un montón de cosas vía SAS, vía API, internamente, desde estudio web. Y esto está en desarrollo, pero ya ha empezado a funcionar. Esto de los robots cada día es más chulo. Hasta luego. Hasta luego.